Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Primero voy a pedir una par de páginas de Wikipedia para mostrarles antes de explicarles de qué se trata esta campaña y quiénes somos, por qué la hacemos. Ahí tienen la biografía de Wikipedia de Berta Cáceres, esta activista leca hondureña que fue asesinada en 2016 y, bueno, su artículo tiene una foto que fue subida recientemente, el año pasado a principios de este, creo. Bueno, su artículo primero estuvo y luego había dibujos y algunas ilustraciones, pero su foto apareció recientemente en Wikipedia, aunque estaba en Internet. También tenemos otro artículo de Marielle Franco, también activista, no borraron, activista afro-brasileña, que, bueno, hay muchísimos artículos de Wikipedia de distintos idiomas sobre su vida y su muerte. También esta imagen fue subida reciente. Estaba antes de creado el artículo de ella, estaba en un repositorio que es el que alimenta a Wikipedia de imágenes, que se llama Wikimedia Commons. Ese repositorio de imágenes, de videos y audios, es material de libre uso, material abierto, con licencias libres, licencias Creative Commons, que permiten la reutilización, la distribución con cualquier fin del material. Y, por supuesto, la idea de esto es, básicamente, tener un material para ilustrar Wikipedia y que sea compatible con los principios de libre acceso a la información que tiene Wikipedia. También decir que creo que la existencia de una buena foto de Marielle antes de su muerte en la enciclopedia ayudó a una cosa, y es que cuando el día que murió Marielle Franco, bueno, enseguida todo el mundo fue a buscar información sobre ella en Wikipedia, y, bueno, no había artículo, el artículo había sido intentado, su creación hacía una cosa de una... Cuando Marielle fue electa vereadora en Río de Janeiro, y ese artículo, inmediatamente que fue creado, fue borrado, de Wikipedia portugués, por considerarlo poco relevante en términos enciclopédicos. Un año y pico después, es asesinada, el artículo vuelve a ser creado, ilustrado con esta imagen que estaba previamente, es una imagen tomada por el equipo de Media Ninja, que es un equipo de mediactivismo brasileño que cubre todas las luchas sociales en Brasil, y que había subido previamente esa imagen con licencia libre para su uso. Y, bueno, el artículo fue recreado, no sin discusión de algunos integrantes de la comunidad de Wikipedia, igualmente será tan relevante, no sé, tantos defensoras y defensores de derechos humanos mueren, digamos, todos tienen que tener artículos en Wikipedia, bueno. De todas maneras, como el artículo realmente rápidamente se fue empezando a crear en otros idiomas de Wikipedia, no en muchísimos otros, en el mismo día, bueno, la discusión finalmente quedó saldada, el artículo quedó en todos sus idiomas y, por supuesto, la imagen. Así que, bueno, esto es para explicarles un poco la importancia de que, obviamente, de un tema que vamos a tratar en el panel, que es la brecha de género en Wikipedia, la brecha de conocimiento sobre las mujeres y su relevancia en la historia, y que esa brecha también tiene una perspectiva desde el punto de vista de conocimiento visual, es decir, de cuánto más fuerte, cuánto más impactante, cuánto más significativo es un artículo sobre una persona relevante de la historia si tiene imagen que si no tiene. Bueno, las mujeres, además de que no hay un registro y una difusión tan grande de las figuras relevantes femeninas de la historia, también es más escaso el registro visual. Y Wikipedia y Wikimedia Commons son herramientas que pueden ayudar a esa visibilidad. Y ese problema de visibilidad también se reproduce online. Y eso es lo que da lugar a la campaña Visible Wiki Women, ahí sí pasamos a la presentación. Bueno, primero decirles que es una campaña, una campaña dentro del mundo Wikimedia, es, bueno, llamar a la comunidad de voluntarios, voluntarios, voluntarias a aportar conocimiento. Fue llevada adelante por una organización internacional que se llama Who's Knowledge, es una pregunta, está en inglés, que dice, bueno, ¿el conocimiento de quién? Porque, bueno, la Who's Knowledge lo que se propone es precisamente preguntarse ¿cuál es el conocimiento que estamos difundiendo online? ¿Para qué queremos que el conocimiento sea libre? ¿Para qué queremos que esté disponible solamente para que se reproduzcan los mismos patrones de visibilidad y de invisibilidad? ¿Para reproducir el conocimiento del colonizador solamente? ¿Para que estén los mismos retratos, las mismas caras que ya están en los museos, en los mausoreos y monumentos de todo el mundo? ¿O podemos hacer algo para que también el conocimiento sea más diverso, más inclusivo y que las comunidades marginalizadas también lleguen a internet? Y, obviamente, como se ha hablado durante todo el evento, la importancia que tiene para la memoria y para la reconstrucción de nuestra historia, de nuestras historias, que este conocimiento esté disponible online. Así que, bueno, les voy a presentar un poco de qué se trató la campaña. Ah, perdón. Bueno, lo que les decía, la brecha de género en Wikipedia, menos de la cuarta parte de las biografías de Wikipedia son de mujeres. y dentro de lo que son las biografías de mujeres, solo el 20%, más o menos, tiene una imagen o dibujo, fotografía, grabado, pintura, lo que sea, que represente a esas mujeres. Y esta brecha se reproduce online. Hoy las compañías de periódicas decían, bueno, esto de Google A, eso es lo que decimos muy frecuentemente las feministas, Google A. Ahora, cuando uno googlea, viendo que muchas veces aparece una foto, cuando se googlea el nombre de una persona, una fichita que muestra Google y otros buscadores, con datos básicos, muchas veces está la foto. Esa foto muchas veces se saca de Wikipedia o de Wikidata. Y es importante que esté, porque si no, lo que pasa es que se reproduce lo mismo que ya venía desde las enciclopedias y diccionarios de biografías de papel. Lo primero que hice cuando empecé la campaña fue buscar otros diccionarios y enciclopedias y empezás a pasar las páginas y las caras en todo de hombres blancos. Eso, bueno, si lo reproducimos en Wikipedia, las cosas reproducen en la web en su conjunto. Porque Wikipedia es una fuente muy importante de recuperación de información para los buscadores, para los motores de búsqueda. Bueno, hay varios desafíos en esto. No es tan fácil de lograr, no es tan fácil de decir, bueno, todo el que tenga una foto de una mujer que la suba, porque Wikipedia es una enciclopedia libre y necesita material libre para poder ser ilustrada. Una primera dificultad son todos los sesgos y estereotipos que se reproducen sobre géneros. Las mujeres no aparecen representadas. Y para ilustrar esto les comparto este afiche hecho por las Guerrilla Girls, que es un colectivo artístico que se preguntó, que problematizó que para entrar al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, hay que estar desnuda. Básicamente todas las pinturas donde están las mujeres son de mujeres desnudas, sino que no hay prácticamente representación de las obras de las pintoras y artistas mujeres. La presencia de las mujeres en el espacio público, como sabemos, también es invisibilizada. Las lugares de privilegio donde las fotos son tomadas, a personalidades públicas, autoridades, etc. Las mujeres no aparecen ni de lejos con la misma frecuencia. Todo lo que sea All Male Panels se reproduce permanentemente. Y incluso paneles sobre lactancia materna hemos visto que han sido compuestos 100% por varones. Entonces las fotos no son tan fáciles de que estén tomadas o que las mujeres estén dentro del cuadro. Y después el tema del copyright. Muchísimo material de archivo, sobre todo reciente, del siglo XX. Una foto recientemente sacada, por ahí yo le puedo pedir a un fotógrafo o una fotógrafa, che, tenés 30 o 40 fotos de esta persona, licenciame una y con eso nos arreglamos. Pero las fotos más antiguas de los archivos, que como sabemos el plazo del copyright es extensísimo, exageradamente mucho más de lo que se necesita, y más bien obstaculiza el acceso a la información. En mediados del siglo XX, un poco más atrás incluso ya es difícil. Así que bueno, el copyright es un tema y en los países... Wikipedia en español no puede valerse el uso justo, como Wikipedia en inglés, que puede usar una imagen aunque tenga copyright porque, bueno, es un fin educativo. Así que bueno, y también la falta de fuentes de las cuales nos podamos nutrir para tomar de portales online, de museos, bibliotecas, archivos y demás para subir esas fotos a Wikipedia. Así que bueno, esta campaña ocurrió en 2018 y en 2019. Tuvimos, bueno, les resumo, porque la 2019 llegaron a subir 3.700 imágenes, tuvimos 23 partners, o sea, esto está muy basado en trabajo colaborativo, o sea, no es un llamado a que... es un llamado que cualquiera lo haga, pero es muy importante los vínculos con comunidades, con medios de comunicación, con bibliotecas y archivos, y cada partner, cada uno cuenta, y que igual, o sea, hemos tenido dos reuniones y tres, cuatro, cinco intercambios de mails para que de pronto un archivo de Egipto, en Gaza, logre digitalizar y subir dos imágenes de mujeres egipcias relevantes de la historia. Y eso es un dobro enorme, o sea, más allá que eran dos imágenes. Muchas veces en los proyectos Wiki hay mucha cosa esta de las métricas, de las cantidades y el valor intrínseco de las personas se pierde. Bueno, para nosotras es súper importante. Y bueno, pero una cosa para no tan buena de nuestra campaña es que la gran mayoría de las imágenes terminaron ilustrando Wikipedia en inglés. Y también nuestra campaña tiene algunos sesgos propios que los hemos intentado combatir. A ver, bueno, no sé si me acuerdo. Que los hemos intentado combatir como, por ejemplo, la falta de mujeres, de fotos de imágenes de mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres afro, mujeres del sur global en general. Y entonces, bueno, hicimos muchas cosas en la campaña. Acompañamos editatones, hicimos manuales, creamos recursos, un montón de cosas. Pero una cosa que hicimos que nos pareció muy importante, y con esto voy a redondear, es una mini campaña dentro de la campaña que surgió no planificada, surgió hablando con nuestros partners de grupos que trabajan por la visibilidad afro en Wikimedia, de hacer una campaña llamada Women of Colors, Colors es plural a propósito, para justamente que nuestra campaña no terminara reproduciendo solamente la imagen de las mujeres blancas, occidentales, de élites, políticas, empresariales, académicas, etc. Sino, bueno, también defensoras de los derechos humanos en los territorios, mujeres indígenas, trans, mujeres afro. Así que, bueno, ese esfuerzo, recibimos muchas fotos y eso estuvo muy bueno. No tenemos la pensión exacta de cuántas es la proporción, pero queremos seguir en ese camino también en 2020. Así que, acá les dejo los datos, anótense, porque obviamente esta campaña depende de trabajo asociativo y colaborativo con cualquier colectivo, institución o persona que quiera sumarse. Así que, nada, ahí están las redes sociales y si no, visiblewikiwomen.org o me la hablan a mí y podemos empezar a pensar en colaborar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias Mariana también. Nosotros desde Wikimedia Argentina formamos parte de la campaña, así que también van a, y también Wikimedia México y creo que todas las Wikimedias que están acá, que es una parte de Chile, España, Venezuela, creo que también van a poder encontrar cuando comienza la campaña en nuestras redes sociales, así que también pueden estar atentos a través de nosotros. Gracias por darnos un poco de luz, o no sé si luz, pero saber que la invisibilidad de que las mujeres en Wikipedia tienen múltiples y diferentes facetas, no solo simplemente a nivel de contenido. Y aprovecho también para hacer un llamado a los archivos, que en casa hay más. Nunca hay archivo chico, no es que tengamos que ir a ese enorme archivo y necesitamos el contenido de esos archivos enormes, sino que también todos aquellos archivos chiquitos que muchas veces están en el cajón de casa de alguien, también son súper importantes para seguir haciendo que cada vez más las mujeres no solo tengan presencia que merecen dentro de Wikimedia, sino también que tengan el rostro, porque actualmente no estaría pasando. De Uruguay nos vamos a Colombia, vamos a estar hablando con Pilar Sáenz, de Fundación Carisma, que es una organización que viene hace años trabajando por la defensa de los derechos humanos en Internet. El título de su charla es «Vente, explico mientras nos reímos». A ver, vamos a ver si nos reímos. Gracias. Pues hay una razón por la cual este es el título de la charla, pero se las voy a mostrar cuando estemos por allá en el cuarto slide. Déjenlo por ahí. ¿Listo? Efectivamente, como decía Ana, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y por tenernos acá y por estar aguantando las ganas de ir a comer algo de almuerzo. Trataremos de cumplir con el tiempo para que no se retrase mucho la comida. Nada, Carisma es una organización que ha trabajado sobre esta idea de cómo se puede promover y fortalecer el ejercicio de derechos humanos cuando se habla en medios digitales. Y tiene una peculiaridad y es que la mayor parte de las mujeres, la mayor parte de la organización somos mujeres. Así que los temas de género realmente no solamente nos competen, sino que nos acabiezan. O sea, realmente los sentimos como parte de nuestro cuerpo. Y eso ha hecho que de una u otra forma, aun cuando no quisiéramos desde el comienzo abarcar temas relacionados con género, hayamos llegado ahí. Y en ese llegar ahí, quizás el primer proyecto con el que nos metimos fue un estudio que hizo Web Foundation alrededor de 2015, pensando cómo era el internet que estaban habitando las mujeres de las ciudades de los barrios pobres en diez países alrededor del mundo. El único país latinoamericano que fue contemplado en este estudio en particular fue Colombia, Bogotá, la capital. Y pues nosotros ayudamos a construir la encuesta, a buscar dónde aplicarla y demás. Y uno de los resultados importantes, que creo que es una letra muy pequeña y que por tanto ya voy a leer, si esto me deja, la brecha de género se está cerrando en Bogotá con 71% de las mujeres y 76% de los hombres usando internet. Sin embargo, los hombres continúan teniendo mayor acceso a los computadores y tienen más probabilidad de acceder a información acerca de asuntos legales, médicos y servicios del Estado. La falta de tiempo fue una de las razones más citadas por las mujeres. Cuando uno dice eso, pues es imposible no pensar en eso. Claro, la falta de tiempo para las mujeres tiene que ver con que las mujeres están encargadas de todas las tareas de cuidado, las mujeres están encargadas de la casa, las mujeres están encargadas de ir a pagar las cuentas, las mujeres están encargadas de cuidar a los padres, a los ancianos, a los niños, a los necesitados, podemos sumar una cantidad de cosas que hace que las mujeres no tengan tiempo para estar en internet. ¡Oh, sorpresa! Entonces, con este estudio también empezamos a hacer otra indagación y es que estábamos empezando a preocuparnos muy seriamente por la cantidad de violencia que estaban recibiendo las mujeres en línea y dentro de este mismo proyecto con Web Foundation decidimos empezar a hacer un grupo focal con mujeres periodistas para saber si la violencia que ellas recibían las afectaba, afectaba su trabajo y sobre todo cuál era ese tipo de violencia que estaban recibiendo. Y para mí es muy diciente, este estudio lo empezamos a hacer en 2015. En el norte empezaron a hablar de esto, hubo algunas voces tímidas por allá en 2011, 2012, pero realmente el boom de este tipo de estudios se dio mucho después, 2017, 2018. Nosotros llevábamos diciéndolo desde 2015 y lo que encontramos en ese momento hablando con estas mujeres es que la violencia que ellas reciben es una violencia, es una violencia atravesada por el género, es una violencia que no solamente las agrede por el hecho de que son una voz activa, fuerte, que se presenta ante el mundo, sino también porque son mujeres. Y por tanto también la forma, la expresión de esta violencia es una violencia que va en contra de su cuerpo, en contra de su integridad, en contra de su reputación. Es diferente a la violencia que reciben los hombres periodistas. Y por tanto empezamos a hablar de qué es lo que pasa ahí. Si empezábamos a mirar esto desde la publicación de este tipo de artículos y nos íbamos a los informes y tratábamos de hablar del tema, la gente no nos ponía mucho cuidado. Y eso es algo que habitualmente pasa. ¿Cómo se llama la atención de los demás cuando uno está tratando de hablar de estos temas? Y ahí fue donde dijimos que íbamos a apelar al humor. Y entonces esto es bueno, a ver, ¿cómo te explico? Tratemos de hacer algo divertido. Y lo que empezamos a contar fue alerta machitrol. Y precisamente la idea del machitrol era ponerle nombre a un tipo particular de hombre violento o persona violenta en internet que está generando mensajes de odio, mensajes misóginos, mensajes que atacan, que no ayudan a, que no contribuyen a la discusión, sino que lo que hacen es dañarla, afectarla, molestarla. Y montamos una campaña. Falta Laura. Yelena. Ha ha ha. Entonces, la idea de esta campaña, el video habla mucho mejor que yo, ya estaba bien editado, es evidentemente que podamos empezar a buscar esos comportamientos y señalarlos. No es señalar a las personas que nos están escribiendo, es señalar el comportamiento. O sea, nada nos cuesta, o más bien nada ganamos con volvernos victimarios y atacar a las personas. Esto se trata de podernos reír sanamente y decir como, esto es un problema. Y era precisamente el pentecuento. Y en esto han aparecido mensajes tan simpáticos como este, porque son las mismas personas que están navegando en internet que nos devuelven una cantidad de mensajes que vieron por ahí. Y entonces aparecen mensajes sobre los All-Man Plants, estos paneles de puros tipos hablando de lactancia. O de la utilización de leche materna, que tan importante es, según ellos. Sí, pero, a ver. O de estos paneles también, tenemos un montón de este tipo de paneles cuando hablan de tecnología y la inclusión, y no hay una sola mujer, no hay ningún afro, no hay ningún indígena, no está el resto de la población de este planeta, solo hombres blancos, y así va. Hemos tenido varios encuentros con esta campaña, empezando porque ha sido muy difícil mantenerla al aire, no porque no la bloqueen, sino porque siempre hemos tenido problemas con la forma como está hecha. Entonces, ahorita está caída. Yo sé que varios, muy probablemente, estaban buscándola. Tengan paciencia, va a estar disponible dentro de muy poco. Ahí estamos trabajándole para que vuelva otra vez a estar arriba. Mientras tanto, les queríamos contar como otras cositas que hemos estado haciendo. Algo que nos ha resultado muy útil en esta idea de buscar el humor es que, claro, una cosa es el humor que uno tiene a los 40, y otra cosa es el humor de la gente joven. O sea, realmente a mí me ponen a hacer un meme y yo sufro. O sea, me angustio, me sudo en las manos, no sé qué poner, el teclado me llena de ansiedad. ¿Será que si me entienden? Entonces, una de las cosas que en algún punto decidimos hacer es que había unos chicos de colegio que necesitaban hacer pasantías en organizaciones sociales. Agarramos unos cuatro o cinco de esos, nos los trajimos para la oficina, echamos teoría en la cabecita y miramos cosas con ellos. Y a partir de ese diálogo con ellos, ellos fueron los que hicieron estos memes. No, 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 o sea, yo no los conozco, yo no puedo hacer esto, ellos sí, y terminan siendo cosas muy divertidas, que tienen además muy buena recordación y que circulan en internet bien y es chévere. Ahora, otras cosas que hemos estado haciendo es, por ejemplo, murales. Esto es un mural en calle en Bogotá, que estuvo más o menos unos seis meses expuesto para hablar sobre la campaña. Este otro, son otro conjunto de actividades que hemos hecho desde Carisma, pensando temas de género. Eso está incluido, pues, evidentemente, una dictatona, porque tocaba poner mujeres colombianas relevantes enciclopédicamente, así no, Dios diga, ahí. Pero también hacer visibilización de mujeres que están en el campo de estén en América Latina, porque no es solamente como sí, chévere el día de Hada, y es Hada. Hada Love Lakes es muy importante, pero ¿qué pasa con las mujeres en este lado del mundo? Hicimos todo un trabajo de empoderamiento, de tecnopolítica, con mujeres que estaban en esta zona donde se hizo esa primera encuesta de las que les conté, en la zona pobre en Bogotá, que es Ciudad Bolívar, y trabajamos con ellas con un proyecto de empoderamiento que al final resultó en un video, en un corto documental que ellas mismas hicieron y produjeron a partir de todo lo que habían aprendido. Y, pues, algunas vías de seguridad y otro conjunto de materiales. Y nuestro último invento salió a partir de este maravilloso libro, Los que no lo conocen, los que quieren reírse un rato, denle una búsqueda. Jackie Fleming habla sobre el problema de las mujeres y, pues, ustedes se pueden imaginar cuál es el problema de las mujeres. O sea, nosotras mujeres tenemos un problema muy serio. ¿Sí? Nos falta una parte. ¿Me pones el audio otra vez? Creo que me toca devolverme. ¿Listo? ¿No? ¿No? El último, si se logra ahorita lo ponemos. No importa en qué momento suene. El último invento que decidimos hacer es que hay un montón de gente que ahora está escuchando podcast. Y la escucha de podcast es una herramienta súper poderosa porque es lo que hace uno cuando va de la universidad para la casa o cuando está haciendo alguna otra labor que no requiera tener ocupados los oídos. Entonces, básicamente uno escucha cosas por ahí. Y lo que pretendemos es poder tener un espacio en podcast para discutir temas sobre género y sobre tecnología, particularmente hablar de cuál es el problema de las mujeres en tecnología, particularmente acá en el sur global. Entonces, son cinco programas, cinco programas más o menos media hora, cada uno, veinte minutos, donde hemos empezado a abarcar algunos temas muy importantes como, por ejemplo, cuál es el problema de nuestra incapacidad sobre abarcar problemas de tecnología. Porque es que las mujeres no están hechas para eso. ¿Está bien? O sea, Darwin lo decía. Darwin decía que no, que las mujeres tenían que tener otros roles. Hay otra gente importantísima de los científicos de esta gloriosa época que decían que las mujeres que eran extraordinarias eran una exageración, eso era como, no sé, como un monstruo de dos cabezas, una cosa que uno rara vez ve. Y eso está en los textos, y eso se decía, y eso todavía está en el imaginario. Entonces, este primer capítulo explora ese mundo. En un segundo capítulo nos dedicamos a hablar sobre el masplaining. Déjame, te más explico esto. Porque eso es bastante cercano, no sé si lo notaron. Y, pues, uno puede seguir con los famosísimos paneles de solo tipos. Porque, sí, 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 están viendo esfuerzos por la lactancia materna. Me alejará tanto que lo hagan así. Y, pues, evidentemente los problemas de ciberseguridad. Porque es que el ciberseguridad no es un campo para las mujeres. En el último, alguna otra charla en la que me invitaron a sentarme y quedarme escuchando a unos hombres hablando sobre ciberseguridad, tenían una encuesta buenísima donde decían que Internet, la percepción de seguridad de las mujeres en Internet era más mala que la percepción de seguridad de los hombres. O sea, las mujeres se sienten inseguras en Internet. ¡Oh! Lo descubrieron, correr ellos solos. Y su gran forma de decir por qué las mujeres se sentirán más inseguras en Internet, decía alguien, era uno de estos hombres sabios, era evidentemente es que ellas están preocupadas por los hijos. Y todas las cosas que pasan en ese mundo de Internet. Entonces yo me paré y le dije, ¡no! Pero eso pasa. O sea, la ciberseguridad es un mundo de valores. Y nada, entonces, este es nuestro nuevo experimento. Todos los episodios los pueden ver en Spotify. Todas las plataformas, su plataforma favorita de podcast. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Bueno, así nos reímos, ¿eh? Así nos reímos, digo. Gracias por apoyar a Caino, siempre sucesión era en la región y por abordar el humor algo tan grave como es la violencia de género, tanto con Internet en particular. Ahora vamos a México. Tenemos con nosotros la foto de Carmen Alcázar. Ella es presidenta de Wikimedia México. Y, bueno, también es la persona que puso en agenda el tema de género en Wikipedia hace ya muchos, muchos, muchos años. Creo que parte de la razón por la que muchas Wikimedias trabajamos este tema es porque ella, bueno, un día se cansó, se levantó y dijo, ¡vamos con esto! Va a hablar justamente de este proyecto que nos representa creo que a muchos, muchas, muchos aquí. Eita Tona, Derribando el Machismo en Wikipedia. Bueno, pues, buenas tardes a todas. Yo quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de estas genias de Wikimedia Argentina que lograron hacer esto que tanta falta hacía en el movimiento y que además no es como de autoconsumo, como generalmente son los eventos de Wikimedia, ¿no? Entonces, es increíble que estamos uniendo lo mejor de los dos mundos. Y que además coincido mucho con algo, un concepto que se manejaba ayer, o sea, trasladarnos de ser voluntarias de Wikipedia a ser militantes, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos acá es militancia. Entonces, bueno, empezamos. El título es un título que yo había... Tiene una modificación. Hace algún tiempo esta presentación se llamaba Hackeando el Machismo en Wikipedia. Pero luego me di cuenta que no había manera de hackear el machismo, o sea, porque el hacking es como transformarlo y llevarlo a, ¿no? Y pues no. Entonces, más bien es como borrar, derribar el machismo. Se me olvidaba que es acá. Y bueno, en teoría, este slide no lo uso cuando son eventos de autoconsumo, pero creo que es importante que quienes no trabajan con Wikipedia, pero que seguramente alguna vez en la vida la han usado, sepan que es algo así. Generalmente, googleamos o consultamos en Internet y la información que nos aparece es extraída de algún artículo de Wikipedia. Pero sí es importante saber que lleva muchos años, 18 años, que es un proyecto basado en el voluntariado, que no remunera a las personas que editamos Wikipedia y que cualquiera puede editarla. Pero en ese cualquiera hay sus limitantes. Ese cualquiera es un hombre blanco del norte global. No estoy tan segura de que sea heterosexual, pero en cuanto a los porcentajes. Pero esa es la visión que se está dando en el principal sitio de referencia en Internet. Este sitio, como bien lo decían hace rato, está siempre en el top 5 de los sitios más consultados. Entonces, esa es la visión que le estamos dando a la gente que consulta Internet. Y bueno, es gratuita, no tiene publicidad, desde acceso abierto, libre, rápido. Pero tiene también esto. O sea, es una representación de la sociedad que se visibiliza en esto. Hay machismo, sí, ¿no? Muchos hombres, muchos wikipedistas, hace, no sé, 8 años, decían, no, cómo, si hay mujeres editando. Ya no hay machismo por eso. Y entonces empezamos a sacar algunos indicadores que pudieran demostrar que sí había. Hay un sesgo machista. El primero es la proporción de mujeres que editamos Wikipedia. Este dato no está actualizado, pero yo creo que no ha subido muchísimo. De cada 10 personas que editan Wikipedia, solamente una es mujer. Y a lo mejor somos más mujeres, pero tenemos pánico de decir que somos mujeres. ¿Por qué? Porque vienen otras consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú te registras en Wikipedia, cuando haces un username, tienes que aclarar que eres mujer, ¿no? O sea, de facto, te ponen como usuario. Entonces, muchas no lo hacen. Muchas, yo, de hecho, no lo había hecho hasta que empecé a militar, ¿no? Hasta que dije, no, claro, ahí lo voy a poner. Después, datos de los que nos compartía Mariana, los porcentajes son, estos son de Wikipedia en español y que son súper dramáticos. El pensar que en 2014 el número, el porcentaje de biografías de mujeres en Wikipedia en español era el 12%. O sea, estamos hablando de que de 100 biografías no llegábamos ni a 20 de mujeres, ¿no? Y después, cuando revisamos esas biografías, ¿de qué hablaban? Pues, hablaban de modelos, de actrices y de actrices porno. ¿Por qué? Porque teníamos a un hombre editando Wikipedia. Entonces, esa es la visión. Evidentemente, las mujeres icónicas, no sé, Marie Curie, Cacalo, estaban, ¿no? Pero cuando ya vamos a esas que no son las 10 mujeres más importantes de la historia de la humanidad, pues ya no había nada más que modelos de actrices porno. entonces, empezamos a preguntarnos ¿por qué hay pocas mujeres editando Wikipedia? Y justo como decía Pilar, lo primero es que se basa en el voluntariado. Entonces, necesitas tener tiempo libre. No es un trabajo remunerado al que tú puedas decir, ah, bueno, entre que fui a dejar a lesiges a la escuela y regreso con ellos, bueno, ellas, me pongo a editar Wikipedia, no te queda tiempo. Y esto no nada más sucede en Wikipedia. Generalmente las mujeres lo que hacemos en Internet es consumir el contenido porque lo utilizamos como un medio de distracción, ¿no? Entonces, termina nuestra doble o triple jornada, tomamos el móvil y empezamos a ver videos en Facebook o posteos en Instagram o recetas en Pinterest o, ¿no? O sea, como que no producimos ese contenido. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque tenemos mil cosas por hacer. Esta es como una de las primeras cosas. Pero también es cierto que hay un miedo que cada vez, creo yo, o al menos en mi contexto privilegiado porque vivo en una ciudad capital, en donde me rodeo de universitarias, cada vez es menor, pero sí hay un cierto miedo a ocupar estos espacios en la tecnología. Es un miedo que viene histórico, pues, ¿no? O sea, desde la revolución industrial que no nos tomaban en cuenta hasta el que ahora haya machistroles diciendo, no, tú no puedes hacer hacking, no, tu contraseña no sabes si es una contraseña, seguramente no puedes programar, seguramente no puedes editar Wikipedia. Y es cierto que ahora la herramienta como tal para editar de Wikipedia es bastante amigable, pero hace unos años era un modre. O sea, era, yo no sé programar y cómo voy a escribir, ¿no? Entonces, este miedo pues se queda ahí a lo mejor en nuestro inconsciente. regreso un poco a la parte de las tareas de cuidados que ya lo vimos y por último, pues, el acoso de otros wikipedistas, generalmente varones, que demuestran, ¿no? El, el te voy a explicar, el, esa mujer no es relevante, ¿por qué? Pues, porque yo lo digo, porque yo no la conocía, ¿no? O sea, además de, de macho impulto. Entonces, nos llevó a, a esto, editatona. Editatona, originalmente, iban a ser solamente talleres. Yo, he dado muchos talleres de wikipedia, de hecho, más que editar. Si me contaban el número de talleres o personas que han tomado algún taller mío, ya podría ser bibliotecaria de talleres. Pero, es, me, me percaté, bueno, tampoco es que descubrí el agua tibia, pero, me percaté que, que cuando había hombres en el grupo, o sea, cuando había un grupo mixto, las mujeres casi nunca preguntaban. Y terminando el taller, cuando ya te ibas a editar, te decían, oye, ¿puedes venir tantito? Y ya, ah, mira, es que no entendí cómo hacer esto. Y yo decía, pero, o sea, les dije mil veces, ¿tienen dudas? Y cuando no había hombres, el, el ambiente era totalmente distinto. O sea, había más preguntas, que no siempre tenía que resolver yo como facilitadora. A veces la de al lado, les decía, ay, no, es aquí, mira, así. Y entonces dijimos, bueno, si tal vez damos talleres solo para mujeres, eso puede invitar a más mujeres a que editen Wikipedia. Y empezamos a visualizarlo así, pero después decíamos, bueno, y ya después que damos el taller, ¿qué? O sea, ya se van a sus casas y ya van a editar, ¿no? Mejor hagamos esta suerte de editatón, que es la palabra original, que viene de un hacking, de hackatón, que viene de un hacking, de maratón, de correr, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros rompiéramos la palabra. Y dijimos, bueno, en México en esa época empezaba como esta parte de un lenguaje incluyente, como más radical, o sea, como de decir amor, acuerpa, corazón, ¿no? O sea, como... Y yo un poco de broma decía, bueno, llamemos editatona, pero la broma funcionó bastante bien, ¿no? porque dijimos, con esto estamos siendo súper específicas de decir, no es un editatón, o sea, sí es un maratón de edición, pero solo para mujeres, exclusivo, separatista, que eso es muy importante. Y, pues, justo ahí viene un poco la definición. Esta es una foto de la primera editatona. nos prestaron un espacio que es el Instituto Simón de Beauvoir que cabían 34 personas, nos habían dicho las chicas, y nos inscribieron 80 y tantas que eso para números de México, de la Ciudad de México, eventos de tecnología, de Wikipedia, es como guau, ¿no? Teníamos un récord con 20, entonces de pronto 80 inscritas y entonces lo que hicimos, bueno, fue decirle a muchas que ya no cabían, pero también pensar, ah, está funcionando, está pegando, ¿no? Y en esa editatona, en esa primera editatona aprendimos muchísimas cosas porque muchas cosas nos salieron mal. No contamos con que yo jamás había revisado el internet, ¿no? Por ejemplo, o sea, siempre era Iván o era Omar o era un hombre. Entonces era como, uy, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. También nos salió mal que hicimos equipos para editar. Generalmente la dinámica es que una edita de manera personal porque si tienes al lado empiezas a debatir, ay, no, yo creo que el feminismo comunitario no es eso y entonces te olvidas del artículo, ¿no? Nos salieron algunas cosas mal, pero también aprendimos que eran eventos maravillosos. o sea, yo salí de ese editatón y dije, no quiero volver a un editatón. Claro, lo sé. Al mirar lo pude porque, bueno, tenemos que hacer de las dos cosas, pero aprendimos muchísimo, aprendimos a que teníamos que contar muchísima bibliografía. Nos dimos cuenta, o sea, chocamos con Pared al entender que no es lo mismo hacer el artículo de un escritor que de un escritor. ¿Por qué? Porque no va a haber el mismo número de referencias, porque no va a haber algún wikipedista dudando de la relevancia de la escritora, porque no van a poner en duda las temáticas de los libros del escritor, o sea, de las escritoras hasta te dicen, pero si su libro es de, o sea, de lo que sea, pero ella escribió tres libros, sí, pero de maquillaje, ¿y qué? O sea, ¿y qué? Ahí está el otro escritor que escribe sobre Kukoli y nada, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que nunca había hemos pensado, las visualizamos en esta primera editatona y entonces empezamos a pensar cómo tendría que ser y esto va un poco rápido, son igual fotos como para compartir que son lindas, pensamos en que tiene que ser un espacio seguro y amigable, o sea, ahora ya tenemos una política de la fundación, pero en esa época no teníamos ninguna política de tener espacios en donde nos sintiéramos bien, con un espacio para cuidar niños y niñas porque, bueno, a veces tengo una hija, entonces no puedo ir a la editatona porque va a estar ahí y me va a decir, ah, yo también quiero jugar en la compu, entonces generalmente, más bien en todas las editatonas, preguntamos, ¿tienes hijos, hijas? ¿vas a venir con ellas? y tenemos un espacio designado, siempre estamos, pues las chicas de Wikimedia México o de cualquier otro país en donde se estén haciendo las editatonas, prestas ahí para ayudar en las dudas, ¿no? Con mucha paciencia, yo la verdad es que me gradué en paciencia en tecnología explicándole a mi mamá y a sus amigas cómo abrir una cuenta correo electrónico, cómo usar Facebook, cómo usar WhatsApp, entonces, de verdad que tenemos muchísima paciencia y esto que era muy importante, ¿no? En los editatonas también buscamos siempre tener bibliografía, pero no podemos hacer una editatona sin bibliografía, o sea, no hay. Y esto es lo más maravilloso que a mí me sucedió con editatonas, generalmente, yo sé que esto va a quedar grabado, pero en Wikipedia no te puedes poner de acuerdo fuera de Wikipedia para defender un artículo o para decir, ah, vamos, o sea, en un evento sí, ¿no? Pero se ha creado una red sin pensarlo, ¿no? De muchos chats, de muchos grupos de correo y nos decimos, uy, ya vieron que este artículo está, ¿alguien tendrá alguna referencia para agregarle? Y vamos, y creo que nos hemos convertido en una suerte de manada wikipedista en donde vamos todas y a veces sin avisar, o sea, a veces yo no he dicho, tengo problemas con este artículo, sino de pronto ya vi qué pasó por ahí Luli, ¿no? Y digo, ah, Mariana le agregó una foto y entonces como, claro, estamos protegiendo nuestros artículos, los artículos de las mujeres y claro, siempre son divertidas, esto también en los editatones son divertidos, ¿no? Pero en las editatones en México tenemos una campanita y cuando alguien hace un primer artículo suena la campanita y bailamos y la pasamos bien y la pasamos bien porque también se trata de eso, también es como un relax de, oh, toda la semana tuve oficina, juntas, no sé qué, ahora voy a editar Wikipedia, no me puedo aburrir, o sea, tengo que encontrar la manera de que no sea aburrido. Ahora, ya casi por último, los logros que ha tenido editatona, el primero para mí es el más importante y no quiero que suene como presunción, pero a mí me maravilla que un proyecto que nació en mi país, en mi ciudad, de pronto cruzó las fronteras y de pronto editatona se convirtió en el concepto para decir, voy a editar Wikipedia, pero voy a hacerlo sobre mujeres o voy a tratar temas de género o voy a editar sobre feminismos. No todas las editatonas son iguales, creo que en la ciudad de México, más bien en México como país, son separatistas, pero yo he visto otras editatonas en donde de pronto, bueno, no, de hecho justo en una ciudad de México, en Aguascalientes, no había ninguna mujer que supiera editar Wikipedia y entonces el taller lo dio un hombre, un hombre que es aliado y que nos ayuda muchísimo, pero, o sea, como que hemos tenido que aceptar que los contextos influyen y entonces que a lo mejor si tú me dices en Uruguay voy a hacer una editatona y va a ser mixta, pero vamos a editar sobre género. En México, la verdad es que nosotras en la ciudad dijimos, no, no queremos porque rompe nuestro espacio, pero se vale y la verdad es que quedó como un concepto. Entonces, no se alcanza hablar, pero los países que tienen como el cosito negro, que son todos los de la región, más España, son países en donde se han hecho editatonas, ¿no? Y justo ese, ese me vende, me representa muy bien. El porcentaje de biografías de Wikipedia en español ha aumentado 10 puntos porcentuales, estamos hablando, que es un montón y que no nada más es editatona porque es cierto que hay muchos otros proyectos que buscan reducir esta brecha de género. Estos son números nada más de Wikipedia en español, pero son muy similares en las demás Wikipedia. y tenemos dos premios, el primero es un premio que otorgó, se llama premio Frida, que es un premio que da la CNIC y el gobierno de Canadá a distintos proyectos que reducen brechas, en este caso la brecha de género, y el segundo es una medalla que da el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en la categoría por sus aportes a la ciencia y tecnología en favor de las mujeres. Entonces, bueno, me quedó una, pero bueno, eso sería todo, yo les agradezco muchísimo y si quieren hacer editatonas, estamos en Twitter como arroba editatona, en Facebook como editatona y siempre las apoyamos, o sea, aunque no haya wikipedistas ahí, damos falleces en línea, hacemos difusión y nada, eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carmen. Nada, vamos a abrir una ronda chiquita de preguntas, creo que hay espacio como para tres, así que ahí está Coti, levante la mano a aquellas que quieran hacer una pregunta. Hola, acá atrás al bordo. Voy a usar una palabra en español que aprendimos ayer, flipé. No, me gustó mucho la idea de las dos porque es un poco algo que también nosotros trabajamos que es la cuestión del humor, ¿no? Como, es un recurso que muchas veces no lo pensamos a priori, el humor como la posibilidad de desarmar ese discurso violento por no decir machirulo y es un poco un debate me imagino porque lo es para nosotros también, si muchas veces responder al discurso de odio no es dar la identidad al discurso de odio, si en realidad lo que hay que hacer es generar nuevos códigos y discursos, es un poco me interesaba profundizar un poco más sobre todo la cuestión de lo humorístico, hasta dónde nos podemos o no nos podemos reír, es como ese, es un poco difícil también trabajarlo desde ahí, nosotros tenemos algunos, y de hecho son los más escuchados, por ejemplo, los podcast que son de humor la rompen, pero siempre es como que a mí me queda como esa noción de hasta dónde uno puede hacer humor con determinadas cuestiones y de qué nos podemos si no nos podemos reír, digamos, les tiene esta pregunta que nosotros no supimos contestar para que la contesten a ustedes, muchas gracias. Bueno, primero, felicitaciones, hermoso este panel y también los anteriores, me sumo un poco al comentario de la compañera y me preguntaba esto del consumo irónico, también, pensando en el machitrol y que, cómo tomamos los comentarios, si se tiene alguna reflexión en torno a eso y tomando esto que planteabas de que lo que se apunta es a tomar los comentarios y no quién lo comenta, no la persona, también, qué reflexiones tienen en torno a eso, cómo lo ponen en práctica. ¿Tratemos? Tratemos. No hay respuesta. Uno, el humor como herramienta fue algo que salió y creo que varias de las que estamos acá es algo que a veces emerge porque ante panoramas demasiado oscuros pues uno siempre tiene la forma de encontrar un poquito de placer en el humor, en darle la vuelta a las cosas y verlas desde otro punto de vista y quizás tratar de romperlas un poco también así. Y sin embargo, sí hay límites. O sea, yo creo que siendo también carísimo una organización que trabaja desde esta idea de derechos humanos somos muy conscientes de que la libertad de expresión que es desde donde nos amparamos para hacer este tipo de cosas también tiene límites. O sea, no es absoluta y hay cosas que uno fácilmente no debería tratar de cruzar esa línea. Y eso me lleva a la segunda pregunta que estaban haciendo sobre cómo se manejan comentarios sobre los agresores. y tenemos una política que es la única parte de toda la página web de Carisma donde tenemos una política clara de su comentario puede ser moderado es en la página de MachiTrol. Y la hemos la hemos usado muy pocas veces solamente cuando vemos que es un es una imagen que está subiendo alguien porque está tratando de entender cómo funciona la herramienta y no necesariamente está jugando y eso se nota. O cuando ya es un comentario tan ofensivo que decimos no porque en la plataforma hay comentarios en contra de la plataforma y hay varios que los hemos dejado. Persisten porque también nos parece importante no truncar la discusión. si bien nosotros entendemos que el humor es nuestra herramienta para desencadenar la discusión sabemos también que de fondo hay una discusión muy seria muy fuerte que están dando no solamente nosotros sino millones de mujeres en el mundo y aliados y aliadas y aliadas y que no puede parar simplemente en el chiste. El chiste es el detonante para arrancar la discusión pero la discusión tiene que ser muchísimo más profunda y ojalá genere cambios. Esto me hizo pensar en una cosa también en la necesidad de preguntarnos cosas cuando estamos trabajando en este tipo de campañas también muchas veces está la pregunta acerca del material que representa la violencia en el cuerpo de las mujeres en sí misma por ejemplo en la campaña Visible with Women nos tocó preguntarnos en un momento esto un compañero wikipedista de Brasil que consiguió con el grupo de usuarios de Brasil una donación de imágenes de archivos de memoria y cargó imágenes de mujeres que habían sido desaparecidas muertas encarceladas torturadas durante la dictadura de Brasil y algunas de las imágenes eran de las caras de ellas muertas y nos preguntamos junto con él qué hacíamos o sea si las agregamos a la campaña si las debíamos agregar a Wikipedia la pregunta fue muy dura muy difícil de analizar la campaña era de visibilidad queríamos visibilizar pero qué visibilizar finalmente decidimos que no apareciera en la campaña lo único que había que hacer para eso era sacarle la categoría nosotros usamos en Wikipedia categorías para taggear las imágenes y dejamos un poco la cuestión de si dejarla subida o no a Wikipedia a Wikimedia Commons a él en vinculación con su grupo y el archivo de memoria con el que estaba trabajando pero sí que la pregunta esa nos generó muchas incomodidades es decir uno no se pone a pensar en el impacto tanto de los aspectos humorísticos o irónicos como de los aspectos de la violencia más cruda porque también digamos como esas imágenes y esos materiales unas que están en internet digamos cómo pueden circular también cómo pueden ser resignificados y yo soy una persona súper pro de resignifiquemos remixemos soy una defensora de la reutilización y de la libertad de expresión en esto tengo charlas sobre eso pero claro cuando llegas a una imagen de una mujer muerta bajo torturas y te pones a pensar cómo podría ser reutilizada de forma violenta también como amenazante o violenta hacia las mujeres del presente también te pones a pensar un poco en eso y bueno preguntas sin coma también si ustedes tienen nos pueden ayudar a responderla también alguna pregunta más o cerramos el panel acá la última cerramos lo que pasa es que tendría que poner puntos suspensivos del comentario que hizo ella de de las mujeres que o son amas de casa o son trabajadoras y bueno hay otro colectivo bastante importante en esta época son las desocupadas que ni son amas de casa ni trabajadoras viven hay muchas que viven en la calle o sea hay todo o sea en las cárceles no tienen acceso a internet o los chicos o los chicos yo era voluntaria de un comedor y resulta que los chicos no sé de dónde conseguían un celular pero no tienen acceso a internet o sea hay toda una cantidad de gente que está fuera de todo o sea disidente por decirlo de otra manera o sea estamos con todo el colectivo LGTB todo lo demás las mujeres y todo y cada vez es más o sea en este momento creo que hay un 45% de chicos que están en situación de pobreza por lo menos en la Argentina en América no sé más o menos o sea deben estar en ese en ese porcentaje en algunos países más y en otros menos eso bueno gracias a las tres por haber participado nos trajeron un montón de bueno de ideas pero también nos quedamos con un montón de preguntas que tenemos que seguir construyendo entre todos todas viene el momento de cierre si quieren le damos un aplauso a ellas aplausos 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 aplausos